La OCDE ha revisado a la baja sus previsiones para Europa y eso incluye a España. El crecimiento de nuestro país de 2011 se cerrará en un 0,7% pero se reducirá al 0,3% en 2012. La perspectiva de una recesión planea sobre la primera mitad del año que viene. Lo que llama más la atención en las previsiones de estos últimos meses es la variación en las previsiones semana tras semana y el hecho de que sean constantemente a la baja. Europa ya dijo el Banco Central Europeo que el primer semestre del año próximo podía ser de suave recesión. La Organización para la Cooperación y Desarrollo vaticina también un empeoramiento del desempleo que podría rozar el 23% en 2012 para mejorar ligeramente el año siguiente. Patronal y sindicatos son menos que siniestas. El paro no se va a reducir y hay un riesgo de que crezca un poco, no tanto como para llegar al 23%, al menos eso espero. Las cifras que estamos manejando, en torno al 22% por ahí, pues son más o reflejan mejor lo que creemos que va a pasar. La OCDE sí cuenta con que España alcance el objetivo de déficit, un 4,4% para el año próximo y un 3% el siguiente. La receta que sus analistas ofrecen para afrontar estas previsiones pasa por una reforma del mercado laboral. Recomienda además una nueva subida del IVA de los carburantes y fijar por ley el gasto de las comunidades autónomas. Y sin embargo hoy las bolsas europeas se han disparado. En España el IBEX gana cerca de un 5%, su cuarta mayor subida del año y reconquista los 8.100 puntos. Mejoría también en la deuda. Semejante festín se explica por los rumores de que las autoridades europeas adoptarán medidas para solucionar la crisis de la deuda en la zona euro. La prima de riesgo de España baja 17 puntos y queda por debajo de los 430. También afloja la presión sobre la italiana que se sitúa por debajo de los 500 puntos. ¿Y cuáles son esas posibles soluciones a la crisis de la deuda? El foco una vez más está en Alemania. Allí nos vamos en directo con el corresponsal de Televisión Española, con Miguel Ángel García. Miguel Ángel, ¿se puede concretar en algo esas razones para el optimismo o solo son rumores? Dicen que la economía es 50% sensaciones, psicología. Alemania ha negado hoy que se esté contemplando unos llamados bonos triple A con los que los países saneados ayudarían a los que tienen problemas. Es decir, los famosos eurobonos, pero solo en versión élite para los ahorradores. Solo rumores han dicho en Alemania. Pero hoy no hay negaciones de ese otro supuesto plan negado. Hace ya días de crear un núcleo duro de miembros del euro que acepten fuertes reglas, a cambio, puedan contar con ayuda. Es decir, si firmas este pacto de estabilidad por el cual se te exigirá control de gasto, cesión de soberanía, pagar toda la deuda que pase del 60%, tendrás derecho a que el Banco Central Europeo compre tus bonos. Si no, te quedas por el camino. Los mercados parece que han llegado a la conclusión, tienen la sensación de que eso se hará porque es lo único que puede solucionar la situación. Y mientras parece que Merkel y Sarkozy hablan sobre la Europa del futuro, los dirigentes de las instituciones comunitarias visitan hoy la Casa Blanca. Van Rompuy y Durado Barroso acaban de reunirse con el presidente Obama. Nos vamos ahora a Washington. Lorenzo Milá, Obama ofrece su ayuda a Europa. Pues sí, pero aparte de esa declaración de buenísimas intenciones, no ha dicho exactamente cómo puede Estados Unidos ayudar a Europa. La impresión es que esta cumbre ha sido básicamente protocolaria. ¿Quién sabe si un gesto de respeto hacia las instituciones europeas después de semanas de conversaciones telefónicas entre esta Casa Blanca y Merkel o Sarkozy? Sí, es verdad que a falta de grandes titulares, pues nos quedamos con la impresión. Y es que desde luego han dado la imagen de que Estados Unidos y Europa van juntos en esto. ¿Se salvarán juntos o se hundirán juntos? El presidente Obama ha dejado claro este mensaje diciendo Europa es un asunto enormemente importante para Estados Unidos. Es un adjetivo que todavía no le habíamos oído al presidente Obama sobre la zona euro. Enormemente importante para Estados Unidos, reflejando en parte los datos que así lo indican. Estados Unidos y Europa suponen el 50% del PIB mundial, el 40% del comercio en un enorme mercado de casi 800 millones de ciudadanos. Gracias. Gracias.